Música Escuchar y sentir hablar Comunicar con mis estrellas tocar El punto mas sensible pa que te puedas hacer vibrar Inspirar, sentir, lo malo alojar y luego pester Y aplaudir cuando tendras que sentir Cuando la culpa ya esta limpia del solo desecho Yo manejo a probar mi la mas arriba de las nubes Y va a explotar mi onda El mundo ya va a ser divino Ella me llenó sal, ahora me la he metido a todo el destino Aplaudir, aplazando al enemigo desde arriba Donde mi lugar esta ya coronado Mi estrella pal que esta mala jugando Arriba, 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 arriba Hablando enemigos como nada, tortuga, araña Serpiente, la tortón 2 con mi katana Que se fue un platón Lo que se llenó el enemigo mas indurable Quiero que es papá del corazón Quiero escuchar una mano a tu hermano campeón Esparando fuego en la vida Y el chari son las manos que hermanos cabrones No me dejes caer los brazos de la tentación La drogadura se anula Entre estas secuelas que es porque ya si te escuchas Ponte un vasito de ron Indícame a mi pa que te cantes de maldito flow No es flor, revienta Te despierta a 3 de la mañana Si te espera, si espera Esa alarma cada día Quiero estar en casa fumando y despertando con alegría Fumar este flomento y venga maría Llamo plundiendo la sala a la grada Esa villuría El amor del amor es hermano fraterno La sangre lo lleva, maneja este trin Lleno de dinero Que muera ahora, morene de corazón pleno Siempre me incubata mas veneno Soy fuerte y como las mareas pusito Maneja todo este terreno de víboras Yo Dices que sabes hacerlos Quieren irritarme te espero Eres amujero de mal infierno Aquí el diablo se desmata en este trueno Yo Este trueno Este lugar eterno Donde la fibra hace su eterno veneno Échame mas en esta botella primo Ya sé lo que tengo que hacer Luego desaparecer Un, dos, tres Un, dos, tres Debo desaparecer Me voy a perder En un mundo cruel Tendrás que saber Mil letras compondré Pa' los cabrones no tengas que oír Tendrás que saber Yo no quiero la fama Que destruye el alma Yo Yo quiero que Nosotros despertéis Tinti, flow, peace Y oscurís Y Juan Sala manester No We take it Fight, flow Yo 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 Lgo T inté T 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 Gracias por ver el video. No importa donde estemos, ella siempre es la misma. Y sé que el verde es vida y el humo te envuelve, pero lo que me gusta cuando en su brazo me tiene, chao, chao. No importa donde estemos, ella siempre es la misma. Y sé que el verde es vida y el humo te envuelve, pero lo que me gusta cuando en su brazo me tiene, chao, chao. No va a darlo muy suavecito, como quitar la ropita, pero con mucho cariño le quito siempre sus semillitas. Huele el eco siempre fresco, un aroma que me mata. Me la quiero fumar toda esquina de buena marca. La vuelvo en un papelito y le doy su salivazo. Para que nunca me siente cuando me tenga entre sus brazos. Después de meter muy lumbres, como dice Candela. Y es lo que me gusta, juega con mi boca en una escena. M.K. me vió marina. Mi portadora es como sella siempre es la misma. Y sé que el verde es vida y el humo te envuelve, pero lo que me gusta cuando en su brazo me tiene, chao, chao. Mermiquí, bebé o maría No importa donde estemos, ella siempre es la misma Dice que el verde es vinda y el humo te muere Pero lo que me gusta cuando en su brazo me tiene Ya, 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 ya están bien relajados Enorme enamorados Me siento como en la gloria de tantos veces que me ha plantado Ella no me da problemas, es muy hermosa mi gata No usa Gucci Versace y tampoco quiere la marca Prada Nunca la voy a dejar, mi mermica es especial Pero si se muera loca por la huérita de agua también Mientras estamos muy bien, ella me quiere también Lo siento cuando me besa porque me pone de alguno al cien Mermiquí, bebé o maría Mermiquí, bebé o maría No importa donde estemos, ella siempre es la misma Dice que el verde es vinda y el humo te muere Pero lo que me gusta cuando en su brazo me tiene Dice que el verde es vinda y el humo te muere No importa donde estemos, ella siempre es la misma No importa donde estemos, ella siempre es la misma No importa donde estemos, ella siempre es la misma